Bueno, ya es momento de conocer detalles en relación a las nuevas modificaciones y los cambios que ha realizado la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en relación al NID de los nuevos contribuyentes. Para profundizar en el tema, pues tenemos también ya en línea al licenciado Víctor Zarat, pero antes contextualizamos la situación. Y a partir del 4 de octubre de 2023 ya se tomó la decisión que los primeros nueve dígitos del CUI van a ser el mismo número que el NID. Así que esto es un avance porque cada vez vamos a migrar a que sea un solo número para todos los trámites en nuestro país. Nos queda todavía pendiente que sean los 13 números. Esto es un poco más complicado porque se necesita que todas las empresas en sus sistemas, certificadores, los que administran bases de datos y guardan sus facturas puedan hacer el traslado a 13 dígitos. Así que eso está planeado para el año 2025. Así que un primer llamado a todas las compañías que operan en Guatemala que empiecen a modificar su sistema para que los campos que pertenecen al número de identificación tributaria sean de 13 números. Bueno, es parte de la información. Ahora vamos a conocer un poco más. Lo vamos a analizar con un experto en temas económicos y fiscales. Como siempre, cada miércoles está con nosotros el licenciado Víctor Zarat para conocer detalles en relación a esta nueva modificación. Que si bien es cierto, ya lo decía el superintendente de Administración Tributaria, SAT, se inició a partir de octubre y con esto se viene a dar la modalidad para que solo sea un número, el de identificación para varios trámites. Gracias. Licenciado Zarat, bienvenido a TN23. Se empieza a avanzar, ¿no? Algo que habíamos hablado con usted anteriormente, que se venía prácticamente a registrar en octubre y que hoy se da una observación prácticamente donde se hace el cambio a los contribuyentes, a los nuevos contribuyentes. Sí, Axel, muy buenas tardes. Igual para nuestros estimados televidentes. Sí es algo bien importante que la Administración Tributaria ha hecho para efectos de que el NIT que tengan las personas que sean nuevos contribuyentes sea igual al CUI que se maneja, o sea, el DPI que conocemos normalmente, para efectos de que ahora todas estas nuevas empresas o personas individuales puedan utilizar su DPI y que fácilmente sepan que ese es su NIT para efectos del registro que se tiene ante la Administración Tributaria, Axel. Ahora bien, licenciado Zarat, algo que nos preguntan mucho es cuál es la gran diferencia, es decir, ahora se manejan los primeros dígitos, ¿no? Tendría que ser los 13 para ubicar ya un solo número y indicaban que esto es un poquito más complicado. ¿Por qué es más complicado? Bueno, realmente todo es derivado del sistema que maneja SAT. Eso básicamente es lo que nosotros observamos que es el fundamento por el cual se está manejando de esa forma. Porque sí, de una u otra forma, pues todos sabemos nuestro número de DPI, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado es de completar los 13 dígitos que tenemos, ¿verdad? Para efectos de que no tengamos confusión al momento de dar nuestro NIT. Pero eso sí, por favor, mucho ojo, que eso va a aplicar solo para nuevos contribuyentes, no los que ya estábamos inscritos antes de esa fecha, seguimos utilizando el mismo NIT. Ese no se va a cambiar. Entonces, eso sí es algo que debemos de tener muy en cuenta, Axel. A ver, en eso quisiera detenerme, licenciado Zarat, para que la gente allá en casa esté muy claro en esto que usted acaba de decir. Es decir, todo esto viene con los nuevos contribuyentes, es decir, los que se están inscribiendo, los que están sacando sus facturas y lo otro. No los que ya tienen de 10, 15, 20 años, 30 años, pues con un NIT. Exactamente. Esto va a ser solo para los nuevos, tanto empresas, sociedades. Bueno, sociedades no aplican, ¿verdad? Solo personas individuales. Y, por ejemplo, quienes están cumpliendo 18 años, también a ellos obligados tienen que sacar un NIT, aunque es solo administrativo, pero les queda ya su NIT igual al de su DPI o su CUI. Entonces, esa es la modalidad que la SAT ha implementado, pero sí que quede claro que es solo para las nuevas personas individuales que van a tener NIT, que van a tener, ahí sí que obligadamente su NIT nuevo o que es el que ahora les están dando como empresas nuevas que son personas individuales, que sepan que ese es su mismo número de DPI. Sí, pero así como su servidor, por ejemplo, yo tengo NIT desde hace más de 20 años, ese es el, yo voy a seguir utilizando el mismo NIT. Igual que todas las personas individuales que ya traían un NIT, es el mismo que se va a seguir utilizando. En ese sentido, ahorita no hay ningún cambio, Axel. Enterado con esta parte del NIT. Ahora bien, ¿qué facilidad tiene en este momento el nuevo contribuyente para poderlo hacer? ¿Cuál es la manera de hacerlo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, realmente quien toma, diríamos, la responsabilidad de que esto se lleve a cabo en la administración tributaria. Entonces, ellos tienen ya, diríamos, en este momento, y ya lo han tenido desde hace algún tiempo, la conexión directa con lo que es RENAP. O sea, en donde uno tiene su número que le otorgan de CUI al momento que la persona cumple mayoría de edad, pues ahí ya sabemos que se va a tener cuáles son sus dígitos para el DPI correspondiente. Y de ahí lo va a tomar la administración tributaria. O sea, quien se inscriba ya no va a tener ninguna necesidad más que de tomar los datos que le va a dar la administración tributaria de cuál es su NIT a partir de que se inscriba. Y los demás datos, pues esos ya son, diríamos, de cualquier empresa que le van a pedir la dirección en donde se va a ubicar, le van a pedir el nombre de su negocio y, lógicamente, el propietario. ¿Quién va a ser para identificar a quién, qué CUI se va a tomar de esa persona y que a la vez de una vez va a quedar en su RTU indicado que ese es el NIT que va a utilizar? O sea, básicamente, el cambio está en esa parte de identificar el CUI de la persona para asignárselo como NIT a partir de que tenga inscrito un negocio ante la SAT. Ahora bien, licenciado Sarat, hasta el momento, pues, cuando se dio la conferencia de prensa por parte de las autoridades de la SAT, se habían notificado o registrado alrededor de 37 mil 200 nuevos NIT. Es decir, debe ser algo muy rápido, ¿no? Porque solo en un par de horas se han registrado 37 mil 200 nuevos NIT con esta nueva modificación. Sí, sí, la verdad es que como en nuestro país, pues, están registrando, ahí sí que nuevas empresas y eso, pues, es algo muy dinámico, diríamos, ¿verdad? Entonces, entiendo que no son precisamente de dos horas, sino que esto ya la SAT lo había iniciado hace algunos días anteriores, que sí había salido ese aviso de la SAT desde hace varias semanas y que ahorita, pues, lo están oficializando, pero ya lo habían puesto en vigencia, Axel. Entre el 4 o 6 de octubre, creo yo, ¿verdad?, que venían los cambios hasta la fecha, entonces, tendrían esos 37 mil 200 nuevos NIT. Es decir, tenemos aproximadamente un mes, mes y días de haber iniciado con el cambio. Exactamente. Por ahí anda más o menos la fecha, me recuerdo que cuando recibimos nosotros en nuestro despacho esa notificación para todas las nuevas empresas que se estaban constituyendo, cuyo propietario fuera una persona individual. Aproximadamente ese tiempo lleva, Axel. Muy bien, licenciado Sarat. Tenemos acá datos. Si usted me los confirma, licenciado Sarat, la manera de poder ingresar al portal es precisamente de la siguiente manera. Ingresar al sitio web de la SAT, sat.gov.gt, hacer clic en solicitar NIT, llena y envía el formulario, siempre virtual, y a su correo electrónico le llega el aviso de confirmación de la aprobación de la creación de su nuevo NIT. Es así de sencillo, práctico y rápido, ¿no? Es correcto, sí, con la tecnología que ahora ya se tiene, es muy, muy sencillo para constituir una empresa y tenerla ya lista para empezar a emitir facturas. Así de sencillo, Axel. Bueno, perfecto, licenciado Sarat, como siempre, muchísimas gracias por ampliarnos este tema. Seguiremos profundizando en este tema la próxima semana, siempre con el experto licenciado Víctor Sarat, para conocer detalles en relación a esto. La nueva modalidad para la emisión del NIT es fácil, práctico y sencillo. Lo que se quiere es ir identificando un solo número, en este caso sería el NIT. Por el momento son algunos números que se han tomado como referencia para poder otorgar los primeros NIT. Y posteriormente será el número de identificación, en este caso su DPI, el número de CUI, para que usted pueda ya realizar cualquier trámite solo con un solo número. Es decir, usted ya no tendrá que llevar o aprenderse el número de NIT, número de licencia, número de PI, número de esto y lo otro, ¿no? Tendrán que utilizar un solo número, que es el objetivo final de todos estos cambios. Repito, si usted quiere en este momento crear su NIT, bueno, los datos son los siguientes. Entonces, ingresar al sitio web de la SAT, sat.gov.gt, hacer clic donde dice solicitar NIT, llena y envía ese formulario y a su correo electrónico le llegará el aviso rápidamente de la aprobación de la creación de su nuevo NIT. Así es la nueva modalidad para la emisión del NIT de la SAT. Vamos a una pausa y ya regresamos.